Y hasta la redacción de CDN llegó este video donde se observan a tres hombres, uno de ellos encapuchado y los demás cubriéndose la cabeza, como recorren varias calles del sector Villa Esfuerzo, La Toronja, en Santo Domingo Oeste, buscando la manera de penetrar a una residencia. Los hombres fuertemente armados y con herramientas en las manos para el corte de candados y verjas, tratan de encontrar un lugar para acometer sus fechorías. Los comunitarios del lugar aseguran que esto ocurre con frecuencia y hacen un llamado a las autoridades para combatir la delincuencia.